Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Televisión Noticias y CNN Chile. Vamos a comenzar contándoles lo que ocurrió en la comuna de Las Condes, donde una mujer de 73 años, que estaba siendo brutalmente agredida por su marido, se encerró en el baño para llamar a carabineros y eso le permitió ser rescatada, aunque sufrió heridas que la han dejado en riesgo vital. El hombre, que tiene nacionalidad alemana, fue formalizado por femicidio frustrado y quedó en prisión preventiva. Urgente, venga. ¿Qué le pasa a su marido? No, me pegó con un palo, estoy escondida. Por favor, tenés un 820. Escuchen, escuchen, por favor. Es la llamada que hizo a carabineros esta mujer de 73 años encerrada en un baño. Desde allí dio cuenta de la agresión que estaba viviendo. Se escuchan incluso los golpes de su esposo, de 69 años, que la había atacado con un palo y un machete. La semana pasada estuve con ellos y yo, me sorprendí, porque nunca hubo nada, ninguna excepción entre ellos, nada. Súper amorosos, ellos estaban bien. Este hombre que trabajó para el matrimonio los recuerda como una pareja tranquila. Dice que pasaban la mayor parte del tiempo viajando. Por eso le impactó lo que había ocurrido durante esta madrugada. Ingresa al domicilio, se encuentra con su mujer, tiene una discusión, usa un arma blanca, tipo machete, y le causa lesiones graves. Ella se refugia en el baño, desde donde llama a personal de seguridad. ¿Violencia familiar ahí en Rancho Hermoso? No hay nadie, estoy sola, sola con él. Por favor, por favor, rápido, si no me manca, ya puedo con el machete. Personal policial se mantuvo en todo momento en contacto con la víctima. A los pocos minutos llegaron a la casa ubicada en Las Condes, donde ingresaron saltando la reja y derribando la puerta. Tuvimos que derribar la puerta y poder llegar hasta el baño para poder auxiliar a esta persona, hasta la víctima. Y también en ese intertanto pudimos lograr la detención del agresor que estaba oculto al interior. Naslo Pansel, de nacionalidad alemana, permanecía encerrado en un clóset. Junto a él se encontró el machete y los otros objetos contundentes, con los que agredió a su esposa, que ahora está internada en riesgo vital. Este matrimonio era conocido por su tranquilidad, pasaba un largo tiempo afuera, pero mire, una cosa. Me imagino que puede ser consecuencia del encierro de la pandemia que le produjo alguna crisis a este hombre que lo descontroló. Y hasta en la clínica donde está la víctima se realizaron diligencias previas a la formalización del agresor por el delito de femicidio frustrado. Una acusación que su defensa intentó desestimar con insólitos argumentos. La denunciante le indica que mi defendido le dijo a su vez que le había entrado el demonio. Entonces, aunque lo solicite previamente, quizás algún tópico de imputabilidad disminuida o incluso total magistrado podía dilumbrarse. La forma en que se desarrollaron los hechos, excluyendo esta alegación de que el imputado habría padecido una situación de descontrol, hace aún más peligrosa la situación. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días que dure la investigación por este caso de femicidio frustrado que hoy mantiene a una mujer con su vida en riesgo tras esta cobarde agresión. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a revisar una información que puede ser relevante para todos aquellos que se están preparando para el fin de semana. ¿A qué hora cierran los supermercados y los centros comerciales el viernes 17? Esto porque ustedes ya saben que el sábado 18 y el domingo 19 todo el comercio va a estar cerrado, por feriado y renunciable. Así que todas las compras deben hacerse antes del viernes. ¿Las compras para el asado están listas? Sí, ellos se encargan, pues yo voy a comer nada. Eso, la mejor parte. Es la mejor parte justamente. Qué suerte la de Hilda, pero la verdad no es la realidad de la mayoría de quienes ya se preparan para el fin de semana 18. Quienes se desplazaron por la capital vivieron esto y más si estuvieron al volante. Difícil circular en los alrededores de supermercados y centros comerciales, muchos intentando adelantar sus compras para fiestas patrias. La razón es clara. El sábado 18 y el domingo 19 estos puntos de ventas estarán cerrados por el feriado y renunciable. ¿Y el viernes 17? Cuando el 18 y el 19 caen respectivamente el sábado y domingo, el viernes es feriado, pero no es un feriado irrenunciable. Ánimo para los trabajadores del comercio entonces que deberán trabajar el viernes. Oportunidad para los consumidores que podrán comprar lo que les falta o lo que habían olvidado para la celebración 18. No, estaban creciendo. Si estamos llegando así, imagínense. Llevo poquito yo, pero imagínense lo de más gente que viene mañana que le dan mediodía a la gente en el trabajo. Aunque sí, que va a estar lleno. Mucho mejor comprar adelantado. Si bien no es feriado irrenunciable, el viernes 17 sí va a implicar un funcionamiento distinto al habitual. Ojo con eso, desde las 21 horas de ese día todo el comercio debe estar cerrado. Entonces la ciudadanía cualquiera sea puede denunciar para que nosotros podamos ir a fiscalizar si algún trabajador o trabajadora se encuentra en esta situación de estar prestando servicios no debiendo hacerlo. Así, desde las 21 horas del viernes 17 comienza a regir el feriado irrenunciable que se mantendrá hasta las 6 de la mañana del lunes 20. Quienes sí podrán trabajar serán los empleados de restaurantes, cines, casinos, farmacias de turno y de urgencias, de aeropuertos, estaciones bencineras y sus tiendas. Además de locales comerciales que sean atendidos por sus propios dueños. Cualquiera otra empresa que funcione durante el 18 y 19 de septiembre será sancionada. El año pasado en esta misma fecha tuvimos 15 empresas que tuvimos que sancionar con multas que bordearon los 20 millones de pesos. Para el viernes 17 hay que poner atención ya que los horarios de cierre de supermercados son distintos dependiendo de cada empresa. Jumbo lo hará a las 19 horas, Lier a las 18.30, al igual que Unimark. Mientras que Totus fluctuará entre las 18.30 y 19 horas dependiendo de cada local. En los centros comerciales y malls hay más sincronización para el cierre del 17 de septiembre. Vamos a cerrar a las 20 horas, de tal manera de darle toda la facilidad a los trabajadores del mall para que puedan irse a su casa. En Easton Aulet Mall de Santiago y Temuco los horarios para este 16 y 17 son de 10 a 20 horas. La idea es acudir a realizar las compras con el mayor tiempo posible antes del cierre del sábado y el domingo. No le vaya a pasar lo de María Elena. Yo ya había venido a comprar, pero ahora me faltaron cositas, entonces vine a eso. Entre 260 mil y un millón de pesos es la multa que deberán pagar las empresas por cada persona que esté realizando su trabajo durante el sábado 18 o el domingo 19, fin de semana de Fiestas Patrias. Bueno, hoy se entregaron los resultados de la esperada encuesta CEP, que no solo evaluó a los candidatos presidenciales, sino también a la Convención Constitucional, que según este estudio cuenta con un 24% de la confianza de la ciudadanía, es decir, en el séptimo lugar de las instituciones con mayor respaldo. Fue la primera vez que la Convención Constitucional aparece en el radar de la encuesta CEP y su estreno lo hizo posicionándose como la séptima institución mejor evaluada. Para el proceso constituyente es clave el rol de la convención y la confianza que tenga la ciudadanía en ellos. Es un porcentaje que muestra que tiene más confianza que con la política tradicional. Según el estudio, la constituyente cuenta con un 24% de confianza de los chilenos. Por detrás de las universidades, las radios, la PDI, las Fuerzas Armadas, las municipalidades y carabineros. Nacimos del salto al torniquete y aquí hemos tenido que también saltar otros torniquetes y en ese contexto indica que tenemos que seguir superando las dificultades. Además, un 61% de los chilenos aseguró que espera que los integrantes del órgano constitucional privilegian los acuerdos, aunque tengan que ceder en sus posturas. Y un 49% cree que una nueva constitución ayudará a resolver los problemas del país. Lo que se destaca en esa encuesta es que la mayoría de los chilenos quiere que alcancemos acuerdos dentro de esta convención constitucional. Lo ocurrido con Rodrigo Rojas Báez no está en esta medición. Podríamos pensar que esta aprobación del 24% es menor. Resultados que se conocieron el mismo día en que la presidenta de la convención, Elisa Loncón, fue destacada como una de las 100 personas más influyentes en una nueva edición de la revista Time. Hay una lectura valiosa del aporte que me ha correspondido hacer dentro de esta convención. Loncón aparece destacada en la categoría líderes, junto a otras autoridades internacionales, como el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris. Y el mandatario chino Xi Jinping. El mundo a través de ella nos está reconociendo, porque si bien ella es presidenta de la convención, primero es mujer y también es mapuche. Es un reconocimiento, sí, que se le hace a ella, pero ella representa a la mujer chilena. Que da cuenta del liderazgo de la presidenta Loncón, de lo que ella significa para este país y para el mundo. Reconocimiento que llega tras las semanas más complicadas de la instancia, en donde ha estado puesto a prueba el liderazgo de la mesa directiva. Vamos a revisar ahora imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en la ruta 68, la que une Santiago con Valparaíso. Y este es el panorama. Hay alto tráfico a esta hora, tránsito de vehículos que responde al fin de semana largo que se ha adelantado. Porque si bien el feriado es el viernes, hay mucha gente que mañana trabaja a mediodía o que incluso se ha tomado el jueves, previendo los enormes atochamientos que la autoridad ha dicho podría haber, producto de estos 400.000 vehículos que se espera dejen la capital por las fiestas patrias. Estas son las imágenes del momento en directo desde la ruta 68, con este fin de semana largo, dieciochero, que para algunos ya ha comenzado. Vamos a hacer una pausa y seguimos con noticias. Hoy se realizó el sorteo de las intervenciones, las posiciones en el set, entre otras cosas, del primer debate presidencial que realizará Televisión y CNN Chile. Y fuimos testigos de un adelanto de lo que podría ser la discusión en este encuentro de candidatos que está fijado para el próximo 22 de septiembre. ¿No hay música? ¿Pensó? ¿Le puedo hacer como algo así como... Ajito a la... Aquí no hay como 10 minutos extra, porque requiememos comprarlo, porque requiememos comprarlo. Hubo espacio para todo, incluso para comenzar el debate antes de tiempo. Hay dos candidaturas que son las más fuertes hoy día, pero eso no significa que desde nuestra candidatura se intente invisibilizar otras opciones que también van a estar en el debate. A ver, a ver, aquí ya comienza el debate. A ver, ¿por qué? Que abre más fuerte no significa que la candidatura sea más fuerte. Las candidaturas fuertes se hacen en buenos programas. Y aunque por ciertos momentos parecía que se adelantaba, lo cierto es que este miércoles solo se realizó el sorteo de las intervenciones, llegadas, preguntas cruzadas y entrevistas posteriores. Los seis representantes de los candidatos confirmados al primer debate presidencial tenían que apostar todo a la suerte. Uno. Número tres. El primero en llegar a los estudios será Sebastián Sichel, seguido de Eduardo Artés y Marco Enrique Zominami. Gabriel Boric será el primero y último en intervenir. En tanto, en los minutos finales abrirá los fuegos Yasna Probosti y continuará José Antonio Kast. Una gran oportunidad para que los chilenos conozcan a fondo qué es lo que piensan los candidatos y realmente quién los puede representar de mejor manera. En cualquiera de los lugares que a la candidata le toque hablar, sabemos que tiene la habilidad pedagógica también de comunicarse. Sabemos que va a ser una instancia en que puedan escuchar nuestras propuestas que son totalmente diferentes al resto de los candidatos. Habrá un espacio también de preguntas cruzadas. Así, por ejemplo, Eduardo Artés podrá interpelar a José Antonio Kast, Gabriel Boric, a Enrique Zominami y este a Sebastián Sichel. En tanto, el candidato oficialista podrá preguntar a Yasna Probosti y ella devolverle la pelota al exministro de Desarrollo Social. El presidenciable del Partido Republicano hará lo mismo con la carta de apruebo dignidad. Sí, obviamente, va a preguntarle a algunos candidatos cómo llegaba a dar a cabo, por ejemplo, el cómo llegar a un crecimiento de un 8,5% en el PIB, que es lo que propone el candidato Boric. También ha habido una constante crítica al tema de la experiencia y la institucionalidad, y en ese caso, acá desde la pro dignidad y de la candidatura de Gabriel Boric, existe una experiencia. Por el lado de Sichel, nos interesa interpelarlo porque es el debate de las ideas y él representa para nosotros este gobierno. Debate de Chilevisión y CNN Chile, que además tendrá tres grandes temáticas y novedades. Van a tener tres minutos en cada una de las rondas temáticas y ahí se va a ver gráficamente en pantalla cómo se van gastando ese tiempo. Van a poder intervenir libremente, después de hacer una primera respuesta breve, y cuánto hablen, en qué momentos, depende de cómo quieren administrar su bolsa de minutos. Promesa de más interacciones en el primer debate que será el próximo 22 de septiembre a las 10 y media de la noche por Chilevisión y CNN Chile. ¿Vieron con atención esa imagen? La repetimos a continuación. A continuación, es presuntamente un hombre en silla de ruedas, pero como ustedes pueden ver, se levanta milagrosamente y nos damos cuenta de que es parte de un grupo de 13 personas que realizaron un robo masivo, un llamado turbazo, en un supermercado de Peñalolén. La acción de los guardias y los carabineros permitió detener a la mayoría de los integrantes de esta banda. Seis con treinta minutos de la tarde y estos dos sujetos van en camino a ser los protagonistas en esta historia. Con total descaro, usan una silla de ruedas para no levantar sospechas. Por ahora, la carne es su primer objetivo. Parecían los niñitas y el caballero que andaba en la silla de ruedas, que levantó la... Se escondía las cosas ahí. Levantó el cojín, se paró, echó la carne, puso el cojín y se fue. Horrible, imagínate, ¿a dónde vamos a llegar? Ingenioso, en el sentido de las cosas que se le ocurren como para llegar a tomar, como para lograr su cometido al final. Ingenio propiamente tal, pero completamente reprochable. Y mucho ojo, porque no andaban solos. Era un grupo de hombres y mujeres de variadas edades los que protagonizan estos hurtos. Lo que no saben es que las cámaras de este supermercado en Peñalolén dieron cuenta del ilícito. A mí me llamó la atención que eran trece, demasiada gente como para pasar piolas. Varias veces se presencia como hechas mecheros, casi siempre es claro, pero casi siempre uno, dos, máximo. Una turba igual es como más complicado, me imagino. Pero sí, se presencia harto ver como los guardias hechas mecheros. La dinámica dice relación con la que se conoce como turbazo, ingresan al supermercado y sustraen diferentes especies, cierto, de diferente valor. Pero el descaro continúa. Incluso al ver la presencia del guardia de seguridad, en vez de darse a la fuga, se cambian de pasillo. Ellas evidentemente buscan el modo más rápido de salida. Y se cambian de pasillo, mientras los guardias las van siguiendo. Acá aparece otro guardia, el cual trata de bloquearle. Pero el volumen es demasiado alto, porque seguramente en el resto la tienda tiene que estar distribuida en otros lados. Pero no se confunda que todos pertenecen a la misma banda. También los sujetos en la silla de ruedas. Un método que en otras ocasiones usaban coches para bebés o grandes abrigos. En silla de ruedas podríamos hablar de que es relativamente nuevo. Pero si ya lo hicieron en esta ocasión, es porque estos mismos individuos lo han hecho en otras ocasiones. Si se dan cuenta, extienen el compartimiento, extienen la altura. Claramente su estrategia era dividirse las tareas. Pero al verse acorralados, escapan en conjunto como una verdadera turba. Una vez afuera del recinto, la masa intercepta un bus del recorrido 418 para huir. Pero carabineros ya los tenía identificados. Es así como es interceptado este bus de la línea 418, donde personal policial se entrevista con el conductor, quien inmediatamente alerta de la presencia de estos sujetos al interior del bus y da cuenta de una amenaza por parte de ellos también. 13 personas en total, entre ellos una menor, fueron detenidas por el delito de robo con intimidación. Carne, champú, jabones, cremas y pañales forman parte de lo incautado. Este miércoles fueron formalizados. 10 de ellos quedaron en prisión preventiva por un mes, 2 con arresto domiciliario, mientras la menor pasó a un tribunal de familia. A partir del primero de octubre, los extranjeros no residentes que estén vacunados contra el COVID-19 podrán entrar al país. Esto es parte de los cambios en el plan Fronteras Protegidas, que también elimina los hoteles de tránsito y reduce las cuarentenas obligatorias. Venimos de Arica y vamos a Los Ángeles. Este viaje lo venimos programando hace... de antes de la pandemia. Hasta los más pequeños acompañaron a Camila en este viaje, con tal de reencontrarse con la familia para fiestas patrias. Al regreso tendrán que estar muy atentos, porque los protocolos cambiarán desde el 1 de octubre. Podrán salir de Chile desde el 1 de octubre los chilenos y extranjeros residentes en nuestro país que cuenten con su pase de movilidad a través de tres aeropuertos, Iquique, Antofagasta y Arturo Merino Benítez. Y para entrar al país, los chilenos y extranjeros residentes podrán hacerlo desde cualquier punto fronterizo. Solamente deberán presentar el pasaporte sanitario y un PCR negativo con hasta 72 horas de antigüedad. Las medidas tienen que ir relajándose para tener más libertades. Prudentes mientras las personas sean prudentes, mantenga la distancia. Siento que estamos relajando mucho las medidas pensando que podría haber un rebrote. No hay mucha restricción, no hay muchas reglas, no controlan. La novedad es para los extranjeros no residentes, quienes estarán autorizados para entrar al país. Deben presentar un seguro médico con una cobertura mínima de 30 mil dólares, es decir, 23 millones y medio de pesos chilenos. Y lo más importante, validar su esquema de vacunación. Desde mañana los extranjeros podrán ingresar a la página mevacuno.gov.cl y completar sus solicitudes de validación de vacunas para obtener su pase de movilidad. Y se pone fin a los hoteles de tránsito, porque ahora los viajeros deberán cumplir la cuarentena en el domicilio declarado. Será de cinco días para quienes tengan pase de movilidad y de una semana para los que no. En el caso de ser COVID positivo, contacto estrecho. El aislamiento se mantiene en 11 días, una actualización que no dejó contentos a todos. No nos sirve una apertura de fronteras con cuarentena de cinco días. Es como no abrir la frontera. Es un saludo a la bandera nomás. Esa es la experiencia que han hecho también otros países en el mundo de manera de poder controlar la entrada de nuevas variantes. Porque durante el trayecto entre su viaje original, que se hizo SPSR, y que llega a nuestro país, hay algunas personas que pueden contagiarse. Los permisos excepcionales se mantienen y deberán obtenerse en la comisaría virtual. Deberá argumentar que su viaje es de carácter humanitario o actividades fundamentales para el país, o bien por motivos de salud o trayectos sin retorno a Chile. Podría haber esperado noviembre o diciembre, haber visto cómo evoluciona la pandemia. Pós fiestas patrias generará un mayor número de casos, principalmente en los jóvenes y adolescentes que no están vacunados. Si los números siguen siendo más bien bajos, yo creo que se puede ir avanzando paso a paso y avanzando un poco más para abrir cada vez más la frontera. En los dos últimos meses se han aplicado 4.000 PCR para detectar variantes de COVID-19 en los viajeros. Y desde el 14 de junio al 5 de septiembre se han testeado 88.000 personas en el aeropuerto. 170 de ellos dieron positivo al virus. Hace meses que venimos hablando de los problemas de seguridad en el barrio Meix. Bueno, en esta oportunidad no les importó que estuviera repleto de clientes, de vendedores. Desataron una balacera que dejó a un niño de 12 años y a un adulto mayor heridos. Todo esto está siendo investigado por carabineros y hay información de último minuto al respecto. Estaba abajo del suelo, todos ahí atirados de cuata porque esto era tierra de nadie. Está al menos decenas de impacto balístico cuando los testigos hablan de al menos 20. Dos personas, una por lado, uno en contra de otro, arriesgando la vida y dándole a un menor de edad. Varios de los casquillos percutados a mediodía en un barrio comercial repleto quedaron a la vista y al paso de los clientes y vendedores quienes no podían creer lo acontecido. Los sujetos que de esquina a esquina se habían enfrentado a balazos, dejando a dos inocentes heridos. En un momento vimos gente correr de aquel lado para este lado que venía escapando y de repente se escuchó como un disparo para allá y luego ya al rato se vio correr demasiada gente y había un señor que cargaba al niño. Y es que un niño de tan solo 12 años quien se encontraba junto a sus padres había recibido uno de los proyectiles. Cuando cesaron las ráfagas fue este comerciante quien corrió en su ayuda y no dudó en comenzar a pedir auxilio ya cuando su papá lo cargaba en sus brazos desde la calle Meix hasta la Alameda. Mi papá lo tomó en brazos. Claro, lo que yo hacía era darle apoyo que siguiéramos corriendo porque él se cansó. Lo único que yo tenía era prestarle apoyo y decirle vamos, si tú puedes, sigue corriendo, sigue, vamos, 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 vamos. Crucemos la Alameda para que llegue a la bosta más rápido. Dramáticos segundos que acabaron con el tránsito interrumpido en pleno centro de Santiago. Pese a que un taxista se había detenido para trasladarlo a una urgencia. Afortunadamente iba pasando una ambulancia que lo llevó hasta la clínica Red Salud. El menor de edad resultó con una herida penetrante a la altura del abdomen. Es fuego cruzado en la cual estas dos personas se ven involucradas sin tener participación alguna en este hecho. El segundo herido es un hombre de 88 años que se habría encontrado de compras por el sector quien fue trasladado hasta la posta central. Ambos se encontrarían fuera de riesgo vital. El avance ya de la investigación tendría a los pistoleros identificados, dos conocidos delincuentes del barrio Meix. Estas dos personas son personas con antecedentes penales quienes estarían discutiendo por problemas territoriales. Una discusión a balazos, donde nada les importó que la zona comercial estuviese repleta previo a las fiestas patrias y los daños fuesen a quienes quedaran en una línea de fuego. Disputas por integrantes de bandas incluso organizadas. Un problema de nunca acabar y que se viene repitiendo hace años. Sí que tienen que aclarar bien eso. No son comerciantes. Nosotros venimos a trabajar aquí dignamente, a trabajar. No venimos a dar problemas, ni a hacer balaceras, ni nada de eso. Ojalá que la autoridad tome carta al asunto en el barrio Meix porque el barrio Meix está tirado hace cualquier rato después de la pandemia, después de los tallos sociales. Está todo tirado, está todo patas para arriba. Desde la Cámara Nacional de Comercio condenan esta balacera y piden poner el tema en agenda de las autoridades porque un hecho simplemente así no se puede volver a repetir. Que el comercio ambulante ilegal que hoy vemos en las calles de nuestro país representa la cara más visible pero también la más vulnerable que utilizan las bandas criminales organizadas que están operando en nuestro país y que se aprovechan de miles de personas que enfrentan hoy un brutal desempleo. También le solicitamos a Carabineros y lo está haciendo a partir de esta mañana que refuerce los servicios especiales que ya estaba prestando en el barrio Meix y estamos trabajando en conjunto con la policía y con el Ministerio Público para investigar y desbaratar a las verdaderas bandas criminales que operan en el barrio Meix. El departamento S9 de Carabineros y el Ministerio Público le sigue la pista a los autores de los disparos. Se han empadronado testigos, se han revisado cámaras, se espera que prontamente sean detenidos. Bueno, tal como se esperaba, ese trabajo de Carabineros ha dado resultado. Vamos a ir con Patricio Angulo porque ya hay detenidos responsables por esta balacera. Patricio, buenas noches. Hola, Maca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace algunos minutos se ha concretado la detención de uno de los presuntos autores de estos disparos que dejan a dos personas heridas, tal como nos contaba la nota Fabián Acevedo, un hombre de 33 años con un amplio prontuario policial, con condenas, también con numerosas detenciones. Estamos con el coronel Juan Francisco González, jefe del departamento S9 de Carabineros, para que nos entregue detalles de la detención de este hombre y quien estaría posicionado en el lugar donde ocurren estos hechos. Coronel, muy buenas noches. ¿De qué manera se concreta la detención de este hombre y bajo qué pruebas está posicionado en el lugar de los hechos? Muy buenas noches. Lo que podemos informar a este momento es que producto de los lamentables hechos en el sector de Barrio May, la Fiscalía dispuso Carabineros que investigara este hecho y luego diferentes diligencias de investigación, tales como levantamiento de cámaras, testimonios, entrevistas, testigos, entre otros antecedentes, se logra identificar a una persona mayor de edad, 33 años, la cual tiene domicilio en la comuna de San Bernardo e inmediatamente los equipos de investigadores comienzan a recabar más información, se logra obtener la orden de detención por parte del Tribunal de Garantía y esta se concreta mientras este sujeto andaba en un vehículo con otra persona, con una mujer, e inmediatamente se practica su detención y es trasladado a esta unidad a la 14 Comisaría de San Bernardo. Con respecto a las imágenes con las que se ha contado y que permiten además identificar a este hombre, en este registro se ve que es este sujeto quien realizaría estos disparos. Los antecedentes preliminares de este presunto autor dan cuenta de que hubo un altercado, una discusión, una riña entre dos personas, en este caso una pendencia y es de esa manera como hay un intercambio de disparos y la persona que tenemos en este momento detenida, a lo menos los videos siguen trabajando en estos momentos, se aprecia disparando directamente las personas que lamentablemente han resultado lesionadas. Perfecto, muchas gracias, le agradecemos al coronel Juan Francisco González del departamento OS9 que nos entregaba detalles de la detención de este hombre que sería uno de los autores de estos disparos, al menos macan estos registros a la investigación que está llevando adelante carabineros, se observaría que es este hombre quien realiza estos disparos, al menos seis disparos, falta de todas maneras poder ubicar al segundo involucrado quien ya está completamente identificado, se están desarrollando diligencias a esta hora y además donde se encuentra detenido en la 14 comisaría de San Bernardo todavía hay diligencias pendientes con respecto a este detenido puesto que debe realizarse también esta muestra, la prueba si es que se detecta pólvora por ejemplo en sus manos, así es que nos mantenemos a la espera de lo que ocurra con respecto a la detención del segundo involucrado en este hecho. Muchas gracias Patricio y que tengas buenas noches. Buenas noches. Ya revisamos los primeros resultados de la encuesta CEP, ahora vamos a ver lo relativo a los candidatos presidenciales. Bueno, según este estudio Gabriel Boric lidera las preferencias seguido por Sebastián Sitzel y más atrás Jasna Proboste, sin embargo lo revelador es que al menos seis de los de diez de cada diez encuestados no se queda con ninguna opción aún en esta carrera. La mayoría derechamente no los prefiere a dos meses de las elecciones uno de cada dos encuestados por la CEP dice que no sabe o no contesta quién preferiría de presidente o presidenta. Si a eso le sumamos que tres por ciento dijo Jaue, dos por ciento dijo Giles y diez por ciento otros nombres, seis de cada diez y un poco más no se quedan con ninguna opción en carrera. ¿Cómo se lo toman los que van adelante? La elección presidencial está completamente abierta y quien sea capaz de poder abordar las preocupaciones de la gente con respecto a la delincuencia, pensiones, salud, medio ambiente, educación o la superación de la pobreza va a ser quien tenga la banda presidencial. Y por eso están buscando el centro. No quieren más políticos discutiendo entre ellos sino que quieren que empecemos a trabajar en conjunto en acuerdos para poder sacar adelante sus ideas y sus sueños. No nos guiamos por las encuestas pero es claro y todos los sondeos dicen que Gabriel va a ganar en las próximas elecciones. El escenario cambia un poco ante la pregunta ¿quién cree que será la o el próximo presidente? Mantienen a Boric primero, Sitch el segundo y Jasna Proboste tercera. José Antonio Kast se queda en el cuarto lugar más abajo Parisi, Marco Enrique Zominami y Eduardo Altez ni aparecen y las explicaciones son variadas. Y es lógico que no estemos en la encuesta porque hasta el viernes pasado no podíamos ser candidatos. Aquí en la esquina ayer dos mujeres que querían votar por nosotros me preguntan si era candidato ayer. El 2017 en la encuesta de esta misma fecha no aparecía. Hoy día me dan 3%. Hace cuatro años el que iba primero marcaba sobre el 30% que era Sebastián Piñera y hoy día el que iba primero marca solo el 13%. Eso quiere decir que está todo abierto. Lo que no está abierto y los números al menos así lo demuestran es la evaluación a la gestión del gobierno de Sebastián Piñera. El 16% de las personas la respalda mientras que el 68% casi 7% de cada 10% respondió que la desaprueba. Por supuesto que hacemos muchísima autocrítica una vez que uno revisa hacia atrás obviamente que podríamos haber hecho un millón de cosas mejor. Aceptamos todas esas críticas que son bien intencionadas y vamos a seguir trabajando por reparar aquellos errores y por supuesto que mirar hacia el futuro en cómo podemos cooperar. Hecha la autocrítica el portavoz de La Moneda valoró el aumento de confianza en las instituciones y que los tilenos se posicionen más en el centro y no tanto a la derecha o a la izquierda. El asesor jurídico de la exposta central y su esposa están siendo investigados por un hecho tan grave como insólito. Según la Seremia de Salud se habrían saltado el calendario de vacunación y habrían recibido las primeras dosis que llegaron a Chile en diciembre cuando solo le correspondía vacunarse al personal de salud. Mucha gente estábamos ahí y mucha gente presenciamos de que efectivamente él se inmunizó a pesar de no ser personal de atención clínica. 24 de diciembre de 2020 Chile recibía las primeras vacunas contra el COVID-19. Eran solo 10.000 dosis reservadas exclusivamente para el personal de salud específicamente para funcionarios de las unidades de tratamiento intensivo de la Araucanía Biodío Magallanes y un tercio para la región metropolitana. Este médico denuncia que hubo personas que sin ser médico o enfermera se saltaron la fila usando su influencia. Cuando ocurrió el 24 de diciembre esta vacunación ¿usted se vacunó ese día? Sí. ¿Y usted cuando se vacunó presenció que se vacunara el asesor jurídico? Sí. ¿Lo vio? Nos inmunizamos a la misma hora de hecho. ¿Al abogado? Sí. Fue ese mismo día exactamente la misma fecha. Aún no era su turno de recibir la vacuna pero dos personas se habrían saltado la fila del recién estrenado calendario de inoculación. Se trataba del asesor jurídico de la posta central y su esposa que recibían con bastante anticipación la primera dosis de Pfizer. ¿Extraño según la normativa que se vacunara un abogado? La explicación que se dio ese día ya porque efectivamente hubo una explicación a este hecho fue de que ya estaba abierto el paquete de vacunas que todas tenían que ser amistadese porque no se podían guardar para el otro y por lo cual personas que no hacían atención clínica eventualmente iban a poder acceder a la vacuna. Y eso fue precisamente lo que habría ocurrido en diciembre cuando el resto de la población aún ni siquiera tenía definidas sus fechas para la vacuna. Las dosis reservadas para la primera línea contra la pandemia habrían sido utilizadas en personas que poco tenían que ver con los pacientes. ¿Había alguna información con respecto de que la esposa del asesor jurídico trabajaba en la exposta central? No, ninguna. ¿Usted habría sabido si ella fuera funcionaria? Yo creo que sí. Situación irregular que está siendo investigada por la Ceremi de Salud. Como Ceremi de Salud hemos dado inicio a un sumario sanitario para investigar presuntas irregularidades. En caso de verificar fallas realizaremos las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables de atentar y vulnerar este exitoso proceso de vacunación. Se trata del segundo sumario contra el centro de salud. Intentamos contactar al director de la exposta central pero nos señalaron que al menos este miércoles no se referirían a esta investigación. Un aparcadero licitado por la municipalidad de Las Condes habría realizado cobros ilegales que no están en el contrato. Más de mil dueños de vehículos resultaron afectados y la fiscalía formalizó cargos contra los representantes de este recinto. Para nosotros igual el proceso fue bastante irregular. Impresionante es un negocio para ellos. Una investigación encendió las alarmas de miles de usuarios cuyos vehículos fueron a parar al aparcadero Custodia Oriente licitado por la municipalidad de Las Condes. Tal es la gravedad de la denuncia que la fiscalía formalizó a sus representantes por estafa y otras defraudaciones. Habiendo tomado conocimiento de la denuncia de un usuario por cobros indebidos en el aparcadero licitado por Las Condes la municipalidad cursó la multa respectiva y ordenó la devolución de los dineros asociados. Habiendo investigado y comprobado que este cobro había sido realizado a otros usuarios se ordenó la devolución de estos. Fue un usuario que reclamó por un cobro adicional de traslado de su vehículo el que alertó a las autoridades municipales. Tras una investigación se acreditó que en total 1.290 propietarios sufrieron el cobro indebido de aproximadamente 31 mil pesos por parte de los responsables de Custodia Oriente. Se estima que el monto defraudado supera los 35 millones de pesos. Cobro adicional que vulnera la base de licitación aprobada por el municipio que si bien exigió la devolución del dinero a los afectados no interrumpió el funcionamiento del aparcadero. Para nosotros lo más importante es resolver los perjuicios de los usuarios como también el correcto cumplimiento del contrato. Si estas condiciones no se dan la municipalidad evaluará el término anticipado de esta licitación. La noticia se esparció rápido entre los usuarios que esperaban recuperar sus vehículos y que también dudaban del cobro ya que el mismo Corral también presta otros servicios en otras comunas. Me parece que es un excesivo. La grúa sale casi 50 mil pesos y por día sale casi 11 mil pesos. Yo le conversaba con una persona que vienen 20 autos y a todos le cobran como que fueran uno. Hace el aparcadero que ahí está está todo pagado con tarjeta y todo 111 mil y tanto. Aquí está todo mal porque mira si a ti no te llega el par de denuncia no puedes venir a buscar el auto y ahora como está la cuestión el par de denuncia está demorando más de un mes más de un mes más la grúa es plata que hay gente que no tiene. Los representantes de Custodia Oriente no atendieron nuestras consultas. La municipalidad de Las Condes asegura que gran parte de los afectados ha recibido la devolución del dinero que pagó en exceso. Vamos a ir ahora al norte de nuestro país para ver cuál es la situación en la frontera de Colchane porque hay algunas personas en situación irregular que han sido grabadas haciendo barricadas incluso cruzándose en la ruta para frenar así a los autos y subirse a ellos. En el sector dicen sentirse inseguros mientras desde el gobierno mantienen su postura esperando que bajen las cifras de accesos irregulares. sin más estas personas intentaban frenar a este vehículo cruzándose en medio de la ruta peligro para ellos y para el conductor que registró el video con quien Televisión Noticias pudo conversar para saber los riesgos en la ruta ante la crisis migratoria. Nos botan piedras a los parabrisas ponen piedras en la ruta el cual ya ha ocasionado varios accidentes. Y son personas que desesperadamente estos últimos días han intentado bloquear los caminos para subir a los vehículos tal y como muestran estos registros. ¿Qué quieren? ¿Qué están siguiendo? Vamos. Esta vez le pasó al alcalde de Colchane quien circulaba hace unos días por la ruta que une Quebe con la zona fronteriza de Chile con Bolivia. Ahí mismo estas personas pusieron rocas como barricada para frenar el vehículo y subir a él en un acto de desesperación. Me encuentro con un grupo de extranjeros que habían instalado piedras en la ruta poniendo en riesgo obviamente mi seguridad y mi vida. Situación que también ha afectado al personal de salud quienes denuncian agresiones por parte de migrantes irregulares que dicen tener patologías para luego ser derivados a otros centros como método para entrar al país. Nos gritaron que ellos al colocar un pie en territorio chileno tienen los mismos derechos de nosotros llamamos a carabineros carabineros no concurrió porque tiene una sola camioneta ya que ellos estaban también atendiendo a migrantes. Crisis al norte en nuestro país que se extiende hace meses y es justamente en estos cruces al costado del punto fronterizo donde se concentran las principales rutas de acceso irregulares para las personas. Es por eso que también se extendió el radio de vigilancia de parte de carabineros y el ejército de 10 kilómetros a 50 kilómetros. Hoy con las medidas que estamos tomando esperamos que el ingreso vaya a la baja pero entendiendo también que aquí tiene que haber un trabajo también de los gobiernos por ejemplo por el lado de Bolivia. Medidas que además del plan Colchane buscan reducir la cantidad de accesos irregulares que desde octubre de 2020 hasta febrero de este año se mantienen entre los 2.000 a 3.500 ingresos. Paralelamente se ha detenido por diversos delitos a 547 personas y otras 12 que lamentablemente han fallecido por diferentes circunstancias. ¿Qué pasa? Escenas como estas son elocuentes y dan cuenta de la crisis migratoria que afecta a quienes pasan por adversidades y aquellos que han sufrido alguna consecuencia de quienes se aprovechan de este delicado momento. Se siguen subiendo denuncias de presuntos engaños por la casa propia. Hay un grupo de personas que reclama haber depositado millones por un proyecto de viviendas en containers y han pasado dos años no han recibido ni la casa y tampoco una respuesta. ¿Cuánto depositaste? 11 millones 191 mil pesos. ¿Y la casa la tienes? No, la casa no he sabido nada hace dos años. ¿Don Cristian estará? En palabras suena fácil. En la práctica les ha costado años de esfuerzo. Manuel y Francisca son pareja. En 2019 compraron este proyecto de vivienda un moderno container. Pensaban sería el lugar para iniciar una vida juntos pero lo único que prosperó fue la familia. En un comienzo el proyecto era tener la casa obviamente antes del hijo. Ahora las cosas cambiaron ya han pasado dos años. Siempre habían atrasos disculpas mil excusas siempre. En un principio fueron 60 días me dieron de plazo ya que la publicidad aparecía 30 días. Han pasado ya dos años el proyecto tenía un costo de 18 millones de pesos y contaba con dos containers. El vanguardista sistema de construcción los cautivó tan entusiasmados que para asegurar la compra depositaron 11 millones. Y venta de contenedores que crece a la par de un mercado. Sí, fue una suma menor que si tú pagas el 50% tienes un buen descuento y si pagas el 100% tienes un descuento aún todavía mayor sabiendo ellos que los plazos no los van a cumplir. Y no los han cumplido. Ya han pasado dos años y el proyecto de la vivienda propia quedó en nada. Todo lo planificado, todo lo que soñaban para recibir a su hijo ya no se dará. Problemático porque por ejemplo yo ahora estoy planificando el tema donde van a ser y voy a tener que estar lejos de Manuel que es el papá de la guagua porque no puedo estar acá, no tenemos donde estar, la casa no se ha terminado. Pero no son los únicos. Jorge compró un container para una oficina pero lo que le entregaron no era lo prometido. Pidió la devolución del dinero y aquí está esperando. El último argumento que me dieron era que ellos tenían que vender el proyecto que yo había iniciado para poder hacer devolución de ese dinero. La empresa en cuestiones Container Corp fuimos a buscar la respuesta. Lo único que obtuvimos fue una conversación telefónica en la que el dueño aseguraba que la demora en la entrega se debió a la escasez de materiales y a falta de acuerdo con las partes respecto a la supuesta devolución. Mucha desesperación, rabia, el no tener la casa, toda la presión que significó construir las instalaciones para la casa y la casa nunca llegaban. Esperan que ahora sí les devuelvan el dinero es a lo que se comprometió hoy la empresa. Una devolución que serán cuotas pero por lo menos Manuel recuperará su plata la que podrá reinvertir para tener por fin su tan anhelada casa propia. Discusiones, insultos, gritos y amenazas entre vecinos, feriantes y coleros. Estas son las escenas que se viven cada vez que se instalan ferias libres en distintas comunas del país. Bloqueo de portones, obstaculización del tránsito y suciedad cuando se van del hogar son algunos de los reclamos contra quienes dicen no tienen más alternativas para trabajar. El reportaje es de Raúl Poblete y Efraín Leiva. Yo me quedo callada. No me quedo callada. No me quedo callada. Ella vive aquí. Estoy hablando de ella. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No me quedo callada. 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 ¿Por qué está el aquí? Porque bueno, para que la cosa. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está famosa. Me da rabia de que hay gente que sí trabaja acá porque la señora de Pueblo Claro ella trabaja todos los años acá y ellos le dan permiso. Le dan permiso para ocupar la calle y cuando ellos vienen a trabajar la mina es súper falta respeto y nos saca, nos echa, nos insulta. Ella misma. Yo he ido como tres o cuatro veces a... a inspectores me dijeron que ellos no podían estar aquí pero si yo les digo algo me tapan en palabras declaraciones cruzadas, gritos, insultos y hasta amenazas es el panorama que se vive en la comuna de Maipú cada vez que esta feria se instala el conflicto es entre coleros que dicen no tener más alternativas para trabajar y vecinos que relatan sufrir por la presencia de quienes no tienen sus permisos para realizar ventas los vecinos no los quieren los mismos de la feria siempre están tratando de sacarnos de una u otra manera, nos mojan el espacio hacen que corra el agua toda la noche para que nos pongamos palabras de esta mujer que es la presidenta de los coleros de esta feria en Calle Alaska, molestia de algunos feriantes establecidos y de vecinos que dicen tienen sus razones yo no puedo tener la pesada yo no sé, yo pago por todo, por la pizarra por basura aquí dejan todo sucio sin embargo, no es solo María quien dice tener problemas más allá de taparle el almacén y la suciedad que quedaría una vez que los coleros se van otros vecinos plantean los conflictos que esta situación les provoca ¿y si usted tuviera una amenaza o quisiera salir hoy día sábado como cualquier persona? no, aquí nada, mi casa no puede llegar nadie ni puede salir nadie ¿pero y usted si les pide a ellos que se, hay confrontación? eh, eh, sí o sea, no confrontación pero, eh se empiezan a mover lentamente muchas situaciones pueden ser de emergencia real y no solamente un tema de comodidad aquí no solamente los portones que tienen un letrero no estacionar que esto está normado por ley la gente no la respeta y eso algunos de estos coleros lo tienen claro el problema dicen es que la mayoría de ellos no tiene otra cosa que hacer por los vecinos no somos muy queridos porque le quitamos sus espacios estacionamientos pero la gente igual nos busca y además que le ocupamos los estacionamientos hasta cierta hora nomás pues uno o dos días a la semana desde la Asociación Nacional de Ferias Libres tienen su propia visión pese a que estos conflictos tienen larga data y ha enfrentado a feriantes y coleros hoy piden una regulación para de esa manera no coartar el derecho a trabajar de ninguna persona una feria normal tener dos cuadras la cola ocupa dos o tres o cuatro o cinco cuadras más porque hay una necesidad real en el país de parar la olla entonces estamos de acuerdo que haya una regulación que sea para todos porque finalmente todos tenemos derecho a comer y por ello vamos más al fondo de este conflicto la pandemia ha dejado a muchas personas sin trabajo que han buscado en las ferias libres un espacio para poder generar recursos así al menos lo plantea la presidenta de este grupo de coleros gente que una mamás solteras que no tienen como dejar a los niños en la casa gente que perdió el trabajo por esta pandemia o el emprendedor la gente emprendedora que de una u otra manera se ha tratado de de juntar su plata buscamos ambas versiones de un mismo conflicto una conversación entre coleros y vecinos que fue subiendo de tono y terminó con gritos insultos y amenazas lo más grave es que este tipo de conflictos han terminado en otras oportunidades incluso con resultados fatales hace un año en la misma comuna de Maipú un hombre de 32 años fue asesinado en medio de una discusión entre coleros por un lugar para vender sus productos quedó sin trabajo y por querer su familia salir adelante pasan estas cosas que como papá uno no espera no espera una noticia así menos cuando hay dos niñas de por medio desde el municipio de Maipú dicen estar trabajando en una mesa conjunta entre todos los actores para de esa forma buscar una solución que termine siendo favorable para todos para entre todas y todos darle una regulación y un orden a una realidad que está instalada en nuestra comuna pero que no puede interferir con la vida segura y el correcto uso del espacio público es por eso que estamos tomando las medidas nos estamos haciendo cargo y esperamos avanzar prontamente hacia un Maipú más ordenado y más seguro nos trasladamos al sector sur de Santiago esta vez Puente Alto los mismos conflictos se repiten en este barrio aunque aquí hacen la diferencia entre los verdaderos coleros como dicen y los mayoristas ilegales resulta que antiguamente el colero era el vecino o la vecina de Pañito que iba a vender sus cachureos y eso a nosotros no le afectaba porque era un engancho más era algo llamativo y aparte dejaban limpio eran educados te pedían permiso y no era algo masivo ahí tiene un colero ahí tiene otros coleros son gente que necesitan o muchas veces van a vender sus cosas que le está sobrando hoy lo que tenía hoy día son mayoristas ilegales en un corto recorrido Alex nos presenta a uno de los coleros reales el mismo relata por qué no tiene problemas ni con los feriantes ni con los vecinos tratamos de molestar lo menos posible en este sentido porque nosotros venimos y trabajamos realmente los ponemos en este lugar para poder sustentar nuestro hogar si yo me pusiera con verdura estaría pasando llamar a los que en el día pagamos la patente tiene su puesto desde la municipalidad dicen estar consensuando una fecha para una nueva reunión y así analizar qué se puede hacer lo cierto es que en Maipú Puente Alto y muchas otras comunas este es un problema que lleva años latente y que solo terminará con la voluntad de todos los actores involucrados para encontrar la solución a la guerra entre vecinos feriantes y coleros vamos a quedarnos en Viña del Mar para hablar del que se dice es el terreno más caro de Chile pero también el más contaminado está justo frente a la playa Las Salinas son 16 hectáreas hoy deshabitadas pero que alojaron por más de 80 años estanques de combustible de empresas petroleras contaminando con hidrocarburos y otros componentes esos suelos sus dueños presentaron un proyecto de saneamiento mediante bacterias pero organizaciones civiles y la autoridad se oponen el reportaje es del periodista Julio Sánchez aquí estamos en el paño Las Salinas un sector céntrico de Viña del Mar en pleno borde costero un paño de 18 hectáreas que se encuentra completamente contaminado por más de 100 años de procesos químicos industriales frente al oleaje que adorna la hermosa postal de la playa Las Salinas en Viña del Mar asoma este terreno eriazo de 16 hectáreas pero que años atrás ofrecía una imagen distinta era el depósito de estanques de petroleras que alojaron aquí y por casi 90 años toneladas y toneladas de combustible algo que después del año 2000 se hizo insostenible en realidad de que llegué a la alcaldía en diciembre del 2000 nos reunimos con los representantes de las cuatro compañías para solucionar el problema de las petroleras que llevaban 90 años en Viña y que con el desarrollo de la ciudad ya realmente se necesitaba que toda esa extensión que algunos han llamado el filete de viña se constituyera en un centro de expansión de la ciudad Hoy solo quedan las huellas de los estanques de esta industria que se fue dejando en el desalojo un sitio que se ha transformado no solo en uno de los de mayor plusvalía en Viña del Mar por estar frente a la playa sino también en uno de los más contaminados el subsuelo guarda los tristes recuerdos de los estanques de combustible ¿Cómo podemos dimensionar la contaminación que hay abajo? Nosotros permanentemente estamos tomando muestras en distintos puntos tenemos más de 70 pozos en el sitio y esto lo hacemos de manera periódica y lo que nos hemos dado cuenta es que independiente que estemos en un sitio que tiene solo un dueño este sitio tiene distintas fuentes de agua y las aguas que tienen acá tienen propiedades distintas distintos tipos de contaminación primero hay distintos tipos de contaminación pero más importante hay distintas características y propiedades esta es la agua que están extrayendo ahora de acá abajo de acá abajo esta agua tiene este color porque justamente tiene un alto contenido de hierro si tú ves en esta zona superficial existe como una pequeña película una pequeña capa de hidrocarburo que es una capa efectivamente muy efectosa llama la atención que esta sea el agua que está debajo obviamente esta agua es inconsumible claramente no 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 tú te puedes enfermar tomando esta agua nosotros como población hemos sido contaminados durante 100 años es súper difícil pensar que Viña del Mar fue una zona de sacrificio una zona de sacrificio durante 100 años nos preocupa el daño ambiental que generó la inmobiliaria eso nunca ha sido estudiado nunca se ha hecho un estudio epidemiológico del lugar ni un estudio toxicológico de los efectos que puede generar esta contaminación en las personas nosotros hemos estudiado durante los últimos cinco años cuál es el tipo no es cierto de suelo y de aguas que componen este ecosistema nosotros ahora estamos caminando en un terreno que está contaminado exactamente nosotros estamos caminando sobre un terreno sobre suelo y agua no es cierto subterránea que contiene concentraciones diversas concentraciones de distintos hidrocarburos distintos tipos de contaminantes que por años los estanques de combustible fueron dejando en este terreno y que su dueño empresas COPEC encomendó sanear asesorados por investigadores y académicos tanto de la universidad de playa ancha y federico santamaría los que fueron contratados por la empresa dispusieron un sistema llamado bioremediación que es básicamente usar bacterias en estos suelos nosotros tenemos un tratamiento basado en principalmente dos vectores el primero de ellos es bioestimulación activar metabólicamente las bacterias que ya residen acá si ese vector no funciona tenemos que agregar bacterias en un proceso que se llama bioaugmentación en términos simples lo que buscan ustedes hacer es generar bacterias para que las bacterias se coman o limpien los hidrocarburos de lo que está abajo lo que queremos nosotros es activar las bacterias que están presentes acá si no somos capaces de poder activar las que están acá necesitamos traer otras bacterias ¿no es cierto? pero es para comerse los hidrocarburos que se puedan comer los hidrocarburos aquí se pretende hacer una remediación exitus con movimiento de tierra de los contaminantes que fueron alojados por la misma empresa nosotros nos oponemos en primera instancia a un método donde las tierras se remuevan y llegue como material particular a la población y pensar que estaba a metros del borde costero no existe certeza científica de que una técnica de esta naturaleza en un sitio con las características que tiene las salinas pueda funcionar y por tanto lo que prevalece también en la comunidad científica a nivel mundial es el principio precautorio las dudas sobre si este sistema de bioremediación es o no riesgoso para la salud de la comunidad que vive junto a este terreno alertó a la autoridad y a vecinos la presencia en estos suelos de metales pesados es la primera preocupación cómo funcionarán estas biopilas con bacterias es lo primero que explica uno de los encargados de este proyecto las biopilas van sobre la tierra pero para lo que sí debemos hacer es tomar los suelos que están contaminados que pueden estar a diferentes profundidades esos suelos se van a extraer de donde están y se van a colocar sobre estas biopilas que se construyen en ese proceso hay gente que menciona que dice que esa remoción de suelo contaminado puede además tener metales pesados que pueden ser nocivos se pueden suspender en el aire y pueden ser nocivos a la gente que vive alrededor ¿qué tan cierto es eso? Pensar que en este sitio los lugares donde hay metales pesados son sitios muy acotados esos suelos que tengan metales pesados que excedan las normas internacionales esos van a ser llevados como respel a una empresa que se haga cargo de ellos por lo tanto los suelos con metales realmente no se van a utilizar para hacer biopilas la tecnología de bioremediación es una tecnología validada en los países ocde lo que pasa que en Chile tenemos menos experiencia a nivel urbano nosotros debemos estudiar cómo esto está interactuando con la naturaleza y cómo esta naturaleza o este entorno contaminado puede interactuar con las personas pero no han existido estudios no existen estudios epidemiológicos ni toxicológicos en la salud de la población además de los metales pesados otra de las dudas en la comunidad pasa por las bacterias que se van a usar y el eventual impacto que estas puedan tener en los vecinos del sector aquello motivó que incluso presentaron un recurso de protección actualmente en trámite en la justicia pero no hay ningún científico que haya entrado a hacer un estudio de verdad sobre el espacio no sabemos si esas bacterias son contaminantes o no porque tampoco sabemos cuáles son que a mí me exige y al aparato público y al Estado se le exige que cuando no tenemos ciencia cierta contrastada de que esto no es inocuo tenemos que ponernos en el peor de los casos por lo tanto si usted me pregunta a mí hasta que no tengamos los antecedentes de los estudios de inocuidad yo me tengo que poner en el peor de los casos hay voces que dicen que en este lugar no hay estudios paper o investigaciones que digan por sí o por no si es riesgoso hacer este proceso para la comunidad lo que nosotros hemos hecho con suelos que vienen de la salina hemos traído esos suelos acá a la universidad hemos hecho estudios a diferentes escalas a pilotos semi industriales en los cuales hemos hecho estos procesos de bioremediación en los cuales podemos demostrar que los procesos de bioestimulación y bioaugmentación eran efectivos en remover estos hidrocarburos y que no representaban un riesgo ni para los investigadores que estuvieron involucrados ni para el ecosistema universitario en el cual ustedes saben que circulan muchas personas el uso de bacterias la gente se asusta cuando uno escucha la palabra bacteria que tan riesgoso puede ser para la población hay edificios al lado arriba hay un hospital nuestro cuerpo humano está constituido por células y el número de bacterias que residen en nuestro cuerpo es superior al número de células que nosotros tenemos nosotros trabajamos no trabajamos con bacterias que están ligadas a enfermedades que son capaces de poder producir algún tipo de patología sino más bien trabajamos con bacterias que residen en ambientes naturales que son seguros no solo para el ambiente sino para las personas que residen cercano a esto ¿Por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el sentido que hay detrás de este proyecto? ¿Qué piensan hacer ustedes en este lugar? Este proyecto nosotros tenemos una convicción hace ya yo diría 20 años de devolver este terreno a la trama urbana a la ciudad de Viña del Mar y para ser justo la iniciativa y la visión de largo plazo de hecho nace desde la municipalidad de Viña del Mar de la época La otra polémica que surge una vez saneado y limpio el terreno es lo que se piensa hacer aquí posteriormente un proyecto que alberga una especie de mini ciudad dice la inmobiliaria en sintonía con la expansión urbana de Viña del Mar es un proyecto urbano para crear nosotros esperamos lo que sería una nueva centralidad para Viña del Mar con un acento fundamental en el espacio público hacemos el plan maestro que fija las reglas del juego de qué se puede y no se puede hacer acá estamos hablando de edificios equipamientos centros culturales centros comunitarios residencias parques áreas públicas etcétera y tiene condiciones bien específicas que lo diferencian de la mirada tradicional inmobiliaria tenemos un programa que busca una mixtura que en definitiva cree una lo que se llama una unidad de desarrollo económico local una idea que también ha tenido resistencia de parte de actores sociales y las nuevas autoridades de la región principalmente por lo que llaman una deuda ambiental que tienen los dueños de este predio por los años de contaminación en estos suelos no hay una deuda que haya sido pagada para la ciudad y eso el movimiento es un parque para salinas y la corporación pro defensa ha dicho aquí se requiere un parque se requiere un nuevo verde para la ciudad no necesitamos más soluciones grises necesitamos soluciones verdes y creo que lo que procede en ese sector es implementar un gran parque el parque de las salinas que es el sueño de toda la gente que ahí habita y este espacio por más privado que sea constituye un eje estratégico no solo porque haya vista al mar porque es un espacio de conectividad porque es un espacio estratégico urbano y ese proyecto no tiene inserción urbana no la tiene necesitamos tener más áreas verdes y en viña del mar no queremos más construcciones para segundas viviendas yo siempre he entendido y creo bastante legítimo la presión que existe sobre la presión inmobiliaria y esta sobre densificación porque el resultado es lo que tenemos en la espalda nosotros creemos que el desarrollo urbano en este terreno puede generar más virtudes y más beneficios para la ciudad de viña que solo un parque uno de los grandes problemas por ejemplo es la congestión y eso se produce porque la gente que tradicionalmente vivía en el centro de viña al borde costero por la presión del suelo y la segunda viña ha tenido que desplazarse necesariamente al perímetro de la ciudad lo que nosotros estamos proponiendo es acercar que es la mirada moderna de las ciudades en los países desarrollados es acercar los lugares de trabajo y recreación y servicio a donde la gente vive por eso nuestra estrategia es un proyecto de uso mixto con primera vivienda mayoritariamente y con un equipamiento que permita tener esa relación por lo pronto la idea de este proyecto sigue vigente al igual que el trabajo de saneamiento que vale decir cuenta con la resolución de calificación ambiental pero que sigue generando discusión en viña del mar desde la tradicional elipse del parque o'higgins el domingo 19 de septiembre se va a realizar la parada militar 2021 y según estimaciones del gobierno esta versión va a costar un 40% menos que la del 2019 se sumó al ensayo y desfiló junto a ellos como un soldado más con bombos y platillos ya se alistan los últimos detalles para este 19 de septiembre una parada militar que será más corta y austera según señaló el propio ejecutivo creo que esta es una presentación distinta la parada que vamos a tener el domingo va a ser una parada con menos efectivos sin público con rigurosas disposiciones de la autoridad sanitaria tenemos el orgullo este año de volver a retomar gracias a las condiciones sanitarias que nos han permitido realizar esta esta gran parada militar nuevamente efectivamente una representación un poco menor respecto a la cantidad de fuerza hemos disminuido al máximo los gastos necesarios para poder realizar esta actividad 218 millones de pesos menos costará la ceremonia de este año 40% menos que el 2019 además son 6500 los efectivos de las fuerzas armadas y el orden los que desfilarán este domingo por la tradicional elipse del parque o'higgins una dotación del 30% menos que en su versión original y pese a que la situación de la pandemia es mejor que la del 2020 año en que debió suspenderse y ser reemplazada por un breve desfile en la escuela militar la parada de este año se hará bajo estrictos protocolos sanitarios para tener sintonía con la realidad que está viviendo el país esperamos que este sea un día de celebración es una parada que se va a hacer en la mañana a las 11 de la mañana lo que permite de alguna manera resguardar la salud de las personas que desfilan el llamado es a que vean en sus casas en tranquilidad de sus hogares puedan disfrutar de la parada militar una tradición que se realiza en Chile desde 1832 y que vuelve este 2021 pero ahora en modo pandemia desde el deporte vamos a seguir con otras informaciones vamos a hablar como a falta de fondas los municipios y los parques se preparan para estas fiestas patrias con otras actividades para poder entretener a la familia si todavía ustedes no saben qué hacer este fin de semana aquí hay algunas alternativas ya estamos en la cuenta regresiva para la celebración de fiestas patrias si todavía no sabe qué hacer para entretenerse en el fin de semana patrio acá le mostramos algunas alternativas para disfrutar en familia el parque metropolitano se prepara con una fonda itinerante para el sábado 18 de septiembre que será instalada por el acceso Pedro de Valdivia juegos típicos música en vivo y cueca es parte del panorama pasamos todos fondeados el año pasado ahora por lo menos podemos salir un poquito y disfrutar con la familia bueno lamentable lo de la fonda porque uno lo pasa muy bien pero acá es un buen lugar donde la familia puede venir a divertirse porque aparte de esto sería como quedarse en la casa así que para salir reemplazo un poco la fonda en la zona de los quinchos no se podrán realizar asados pero sí un día de picnic que podrá ser acompañado por alguno de los tantos atractivos que tiene el parque teleférico parque aventura y zoológico estarán abiertos hay que comprar los tickets de forma anticipada y online en www.teleféricosantiago.cl ¿tú sabes cuánto es uno más uno? eso, prole estas son parte de las risas repartidas en la comuna de las condes circo en la plaza es una de las 120 actividades itinerantes de que durante todo el fin de semana se acercarán a los barrios fantástico y ojalá llegaran a todos los barrios porque eso sería lo ideal muy bueno ayer fui al del móvil de las cuecas estuvo muy bonito me parece una buena manera de palear la concentración de gente en otras partes y que se viva un poco más de manera local a falta de fondas las plazas criollas serán lo más cercano a una ramada durante este fin de semana si bien no hay aforo se deberán respetar las medidas sanitarias principalmente el uso de mascarilla no hay interacción respecto de la comida por lo tanto no es que vayan a haber puestos de comida en las plazas pero si está llena de actividades de nuestros bailes típicos de nuestros juegos también tradicionales en Providencia se realizarán las fondas 18 en mi plaza serán 6 las plazas y parques de la comuna encargadas de recibir a los vecinos cuecas shows de magia talleres de greda y juegos típicos serán parte de las actividades que tendrán aforo reducido la idea es que sean máximo 200 personas por actividad sin grandes fondas pero tampoco fondeados en casa como el año pasado eso sí nuevamente el invitado más importante será la mascarilla para poder disfrutar de todas las actividades al aire libre que nos ofrece este fin de semana patrio terminan aquí las noticias pero lo que viene es imperdible el segundo capítulo de Inés del alma mía que tuvo un tremendo estreno en el día de ayer no se pierdan entonces este segundo capítulo con la historia de Inés de Suárez una mujer española que lo dio todo por perseguir sus sueños y en CNN Chile ya viene Conexión Global junto a Mónica Rincón que tengan buenas noches hasta mañana de Inés de Suárez de Inés de Suárez